El principal acusado, Alberto MS, con doble nacionalidad ruso-española, afincado desde hace años en Guipúzcoa, ha aceptado los cargos de pertenencia a organización criminal, tentativa de extorsión y tráfico de drogas. Por esos delitos ha sido condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel, más multa de 25.000 euros, muy lejos de los 16 años que inicialmente pedía para él el Ministerio Fiscal. Esa estrategia de defensa de aceptar la autoría de los delitos a cambio de una calificación fiscal más benévola ha sido también adoptada por el resto de los acusados presentes, que han recibido penas de entre tres y 21 meses de cárcel por hurto, falsificación y en dos casos por intento de extorsión y tenencia ilícita de armas. Al término de la vista, el fiscal del caso, David Mayor, ha explicado que ha pactado con las defensas a cambio de que los acusados reconozcan su pertenencia a grupo criminal. Por primera vez en Guipúzcoa se aplica el nuevo tipo penal de grupo criminal que pretende castigar este tipo de conductas que realizan grupos, organizaciones de personas que se vinculan entre sí para cometer delitos contra el patrimonio, extorsión, tráfico de drogas también en este caso, pero que actúan con una estructura que no está consolidada, jerarquizada, de forma estable en el tiempo. Así, lo que iban a ser cuatro semanas de juicio se han solventado en una mañana y solo uno de los 12 acusados hoy presentes en la sala, el ya mencionado, deberá ingresar en prisión. De los cuatro años y medio de cárcel se le descontarán los dos que ya ha pasado en prisión preventiva.